Sí, en realidad nosotros, digamos, teníamos el miedo este de que después de todo lo que había sido la circulación que habíamos visto en ese día festivo, digamos, teníamos el temor de que se presentaran muchos más casos. Gracias a Dios no hubo esa presentación. Entonces lo que estamos tratando de hacer es tratarnos de reorganizarnos con esta especie de después de batalla en cuanto son estos tipos de pacientes que están apareciendo, que son los post-COVID. Entonces sale esta especie de idea, tanto de la gente de medicina familiar como de la gente clínica, de hacer este tipo de consultorios para que el paciente que, digamos, queda secuelado, tenga una asistencia integral. Entonces por eso que se piensa como primera puerta de entrada, digamos, medicina familiar, porque ellos son, digamos, como un especialista en, tanto, en todo el grupo familiar, que significa lo que es medicina familiar. Entonces ellos pueden hacer una valoración incluso desde el punto de vista social y psicológico de los pacientes en cuanto al tipo de secuela que van quedando. Como decía bien la doctora, no es solamente la parte de la neumonología, sino que la parte cardiológica, incluso hay secuelas en piel, hay secuelas de pacientes que han estado muchísimo tiempo en asistencia respiratoria y han logrado salir, tienen secuelas neurológicas. O sea, se han presentado una serie de problemas después de que necesitan ser valorados, necesitan ser controlados y necesitan ser contenidos, sobre todo las cosas. Ahora, hablando de COVID y pensando en esto, Jujuy se lee o se escucha a través de las noticias en los medios nacionales que podría tener un rebrote. ¿Es rebrote concretamente o es un contagio para aquellas personas que no lo tuvieron? La realidad es que, digamos, a ver, uno no puede hablar de rebrote, sino más bien de una especie de nuevo pico. Porque, digamos, si bien el brote está, se mantiene bajo, pero vamos a tener picos. Lo que nosotros estamos esperando, y ojalá sea eso, que el pico este desaparezca y sea una enfermedad más dentro de todas las que tenemos. Así como fue la gripe en su momento, y uno siempre apuesta a que esto, de alguna u otra forma, tenga un final. No sabemos cuándo, ni sabemos de qué forma, si uno piensa en el... O sea, siempre tenemos que estar preparados y pensando en que puede llegar a pasar otra vez y tenemos que estar preparados. Pero, de hecho, digamos, Europa lo está viviendo nuevamente, ahora están empezando a aparecer nuevos casos, o están aumentando los casos en Cafayate. Entonces, nosotros no podemos enfriarnos. Lo que sí tenemos que hacer es estar alertas, preparados, pero mientras tanto dar la contención al que ya pasó. El recontagio, nosotros acá, hasta donde yo tengo información, no hemos tenido recontagio. Pero sí hay mucha gente que todavía sigue siendo negativa y que puede llegar a tener la enfermedad.